¿Qué sueño? ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca me usarás. De mi enamorarte, mira que el día que de mí te enamores yo voy a ser feliz. Y con puro amor, te protegeré. Y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú. Veré por ti de una vez la luz. Veré por ti de una vez la luz.